Un consejo que le daría a los estudiantes que salen de la escuela es que tengan mucha paciencia. A pesar de que parece una carrera fácil, necesitas paciencia para confrontar todo. Desde el cliente hasta todas las cosas que te pasan, los imprevistos que te pasan a la hora de trabajar, sobre todo cuando trabajas con tiempo y tal, pues eso, que tengan paciencia. Creo que el mejor consejo para un pequeño diseñador o profesional de hoy es intentar encontrar algo que es muy único para ti. Las tendencias de diseño se spread como un fuego, es muy fácil ver muchas de las mismas cosas. Así que creo que si hay algo que realmente te gusta, o algo que te gusta dibujar, o algo que te interesa, intentes ponerlo en tu trabajo y dejarlo dictar el camino que tienes. Sobre todo, que tengas fe en lo que has decidido. Normalmente, si aplicas la pasión necesaria a un proyecto, requiere de muchas horas y de mucho sacrificio. Esa pasión es el combustible para conseguir llevarlo a buen puerto. La paciencia es una gran cosa, porque pensé que estaba pensando, ¡Ah! ¿Dónde está todo mi trabajo? Y, mirando de nuevo, toma tiempo para conseguir trabajo pagado. Pero siempre me encorajé a encontrar oportunidades, como si las cosas no vienen a ti. Llegar las puertas, seguir haciendo trabajo, y luego, espero que la gente te comisiona. Comparación. Dedicación, dedicación, dedicación y dedicación. Personalmente, no empecé a investigar en art director. Yo empecé en art director. y luego descubro el branding y creo que mi consejo sería que el branding te da la oportunidad de trabajar en muchas direcciones no solo la comunicación, sino también muchas otras cosas así que si tienen que elegir entre advertising o otras disciplinas, diría que el branding es el que es más fulfilling porque van a encontrar seguro algo dentro del branding que van a gustar mucho hay dos cosas que siempre estoy tratando de enseñar a estudiantes, y el primero es empezar a hacer cosas por mano porque cuando hacemos piezas por periodo filmen, hacemos cosas que hubieran diseñado en un momento antes de que los computadores existen si era hecho por mano, necesitamos hacerlas por mano ahora y el segundo lo que siempre estoy tratando de hacer a estudiantes es no ser miedo de copiar y ser inspirado por el mundo alrededor de ti así que no comenzar con una página blanca, pero investigar y mirar las referencias y crear cosas que realmente vienen de algo en el mundo incluso si los llevamos a una dirección completamente diferente, eventualmente No dejes de hacer algo y creer en ti y creer en ti mismo y revisar y hacer lo que realmente haces y ser diferente Yo creo que el mejor consejo es que intentes apañártelas para que tu trabajo te guste y que hagas todo lo que puedas para conseguirlo Quítanlo fresco y hacer mejor cada vez más, no llegar a un standstill y hacer lo mismo siempre siempre, seguir mejor, seguir mejor Be bold, be brave, take risks La estrategia de estrategia es stretch, y creo que es un palabra muy útil para mantener en tu mente ¿Cómo puedo hacer mañana mejor que hoy? Justo, reach for cosas que no son no es posible y seguir intentando y absorbe la falta, no te preocupes de eso, y cuando ocurre, aprende de eso Find the thing you like the most, and try to be really good at it and that way you could be doing web design or web development at the highest level otherwise it's really really hard and only few people are capable of doing so Conocer el mundo y que tengas ganas de crear proyectos propios y ponerte a jugar, a seguir descubriendo por fuera Yo creo que el diseño no se aprende en la escuela, lo más importante del diseño no se aprende en la escuela As a creative, you need to be very open, collaborate a lot I think that the core of being truly creative is to be open to everything that you can see around you and use it for your good The best project that we did was always when we collaborated with more and more people Each of the person can bring something new to your way of thinking and make you a better designer, creator or whatever I think that working with many people can really push the boundaries of what's possible by each person alone